Hola, buenas tardes, os habla El Segurado y aquí estamos en Bilbao, Luguiar Centro Comercial en Deusto. Y hoy aquí estamos en nuestras perimencias y excursiones que solemos hacer, aquí en la exposición de motos de Lube. Bueno, Lube, y no Lube, casi nuestro barrio de Uchana, pero bueno, aparte de Lube, pues aquí tenemos, aquí estamos en una moto que no es Lube, que hay otras, pues de Harley Davidson, Taco, etc. Pero bueno, sobre todo centrado en la Lube. Y aquí, pues estamos con un montón de gente, centro comercial, hace frío, sube, y esta exposición, pues está hasta finales de octubre, 31 de edificio de octubre. Así que, pues si os queréis animar, pues ya sabéis, es gratuito, porque es aquí en el centro comercial, de jubiarte, y os animo, pues a que si os interesa, pues venir a verlo. Recordándoos, es una marca que se hizo en Luzana para calvo, y que ahora actualmente hay una calle, pero no. Una moto que se exportó a muchos sitios, casi en nuestro barrio. Sin más, un saludo de figurante a todos los navegantes de excursiones, os da y lo hay. Os podéis ver principales portales de vídeo e internet. Un saludo y buenas visitaciones.